El cuarto jinete. Vi aquí un caballo verde, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte, Tánatos, y Hades lo siguió. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con muerte, y con las bestias salvajes de la tierra. Apocalipsis capítulo 6 verso 8. La palabra griega Hades significa no visto. Se usa junto con la muerte para referirse al lugar invisible de los muertos. Deberíamos entender el uso de la muerte y el Hades de la misma manera que lo entendemos en los capítulos 20 versos 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos. Verso 13. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Verso 14. Es la muerte y el lugar invisible de los muertos en la tierra hoy. Sí, de un extremo a otro de la tierra. ¿Cuándo comenzaron a cabalgar de Hades? Cuando Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos capítulo 5 verso 12. Porque desde por el hombre vino la muerte, por el hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primero de Corintios, capítulo 15 versos 21 y 22. El cuarto jinete es la muerte. El cuarto jinete es exactamente quien nos dice la Biblia. Muerte y Hades, el lugar invisible de los muertos.